Esta rola que sigue, esta rola que sigue, esta perrona Esta rola que sigue, esta rola que sigue Esta rola que sigue, esta rola que sigue, esta rola que sigue, esta rola que sigue reely hela No, no, no lo 900 centrum熱os No, no, no no lo grassaban antes de conseguir No, no hay otro Siempre te empieza a cambiar Se es así, se la escuches Verde, esta rola que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!